hola muchachos bienvenidas una vez más al canal esta vez les traigo una manualidad ya les había comentado en los blogs anteriores lo que traía en mente y pues finalmente aquí está es una charroba o es un cuadro tipo caja que se puede abrir y uno lo puede colocar pues adentro en este caso le puso flores de papel que hice con utilizando mi máquina la críquete son como cosas tienen en diferentes tamaños y son en color como beige metálico remita metálico y por la parte de afuera en el vidrio le puse la imagen de la virgen de guadalupe que era lo que con el fin que compré esta casa esa era la que quería hacer desde un principio y en la parte de abajo le puse el apellido de mi familia que es familia guisar el apellido de mi esposo y en lo personal me encantó el resultado como quedó a él también le gustó no más todavía no me deciden qué pared de la casa lo voy a acordar pero bueno eso es otra cosa ustedes lo estarán viendo ya más adelante en los blogs ya que lo pongamos así es que te invito si te gustaría ver cómo cómo fue el proceso de cómo lo hice y todo y lo que vamos a necesitar pues en este caso es la shadow buff la mía mide 11 x 14 pulgadas yo utilice alrededor de 80 rosas en diferentes tamaños una tijera tape azul algún tipo de brocha pintura negra esta es pintura como para pizarrón en color negro la compré en la tienda de joan y ya la he usado y bueno aquí ya me estaba preparando para pintar como pueden ver ya le puse el tape para proteger el vidrio y lo que hice antes de pintar fue con una servilleta le puse a alcohol y limpie todo todo el cuadro para que no tuviera ningún tipo de agua y lo que hice antes de pintar lo bueno de trabajar con esta pintura que es para pizarro que es muy fácil de trabajar con ella no necesitas poner primer en este caso mi caja era de plástico parece como madera pero no me lo es entonces el color que tenía originalmente no pensé que se iba a perder un poco porque las paredes de mi casa son color como cremita entonces pensé que a lo mejor un color más oscuro pues se iba a notar un poco más y pues como les digo era la pintura que tenía aquí en casa así que fue lo que utilice y el resultado me gustó bastante creo que le di como tres capas de pintura y ahora lo que hice fue pintar la parte de adentro para que cuando se viera por alguno de los lados o pues se mirara un poquito mejor y no se fuera a ver el color que tenían lo que hice fue pintar la parte de adentro para que no se fuera a la parte de adentro para que no se fueran aquí ya le estoy dando la segunda mano de pintura así es como va quedando y 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 bueno una vez que ya estaba seca la shadow box lo que hice fue retirar todo el tape que le había puesto en la parte de arriba y pues revisar que el vidrio no tuviera manchos o que no le faltara pintura en alguna parte y pues revisar que el vidrio no tuviera manchos o que no le faltara pintura en alguna parte y 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 de la calcamonía aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link de donde obtuve la imagen por si alguno de ustedes lo quieren hacer an vayan y lo comprometen. Y una vez que ya tenía el sticker listo para pegar en el transfer tape, fuera de cámara, marqué donde yo quería que fuera mi centro para comenzarlo a pegar y fuera más fácil y quedara mejor centrado. Así es que así fue como se pega. Y ahora estoy removiendo el transfer tape, que es lo que me ayuda a pasarle al vidrio. O a la superficie donde ustedes quieran pegar su sticker. Siempre batallo bastante para quitarlo porque como el transfer tape está nuevo, el pegamento es muy fuerte. Y ahora lo que voy a hacer es pegarle unos pedacitos que se me vinieron en el transfer tape y no me di cuenta. Ahora tengo que buscar dónde iban para poderlos pegar. Y con la ayuda de esta herramientita, nomás detalle para que no tuviera ninguna burbuja y quedara mejor pegado. Ahora el nombre. Pues bien fácil, nomás me guie por la línea del marco y ahí lo puse. Y también con la ayuda de esta herramienta, pues lo pego, lo ayudo a que se pegue más al vidrio y también a que no le queden burbujas de aire y quede bien pegado a la superficie. Y bueno, así fue como termine, como quedó el proyecto. Me encantó el resultado. No puedo creer que a la primera me haya quedado bien. Y aquí están otras imágenes de cómo quedó. Si les gustó, por favor les pido que me dejen su like y me comenten en la cajita de comentarios qué siguiente proyecto les gustaría ver en este canal. Hasta luego. Bye.